Tal parece que me llego el amor Pues al verte yo pierdo el control Y tu forma de ser me atrapa Me pregunto si estás igual que yo En tu cama pensando en que este amor Ha venido a invitar mi alma Te quisiera en mis brazos Como siempre te soñé Por cielo, mar y tierra te busqué Dime, dime si tú quisieras tener una estrella Pues yo ya tengo para ti una de ellas Dime si ves amor en todas estas cosas Pues yo ya tengo para ti una rosa Es eterna la noche si no estás Y los días sin ti no son igual Ya quisiera vivir contigo Te quisiera en mis brazos Como siempre te soñé Por cielo, mar y tierra te busqué Dime, dime si tú quisieras tener una estrella Pues yo ya tengo para ti una de ellas Dime si ves amor en todas estas cosas Pues yo ya tengo para ti una de ellas Dime si ves amor en todas estas cosas Pues yo ya tengo para ti una rosa Dime si ves amor en todas estas cosas Dime si ves amor en todas estas cosas